Gracias. 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 Limpiamos la línea. Llamamos ahora. 787-641-2178. 641-2178. La primera llamada que entre. ¡Ya! Hello. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches. ¿Cómo? Con mi papá será mi mamá. Danaycha. Belmari. ¿Belmari? Sí. Mira, ¿quién es esa? ¿Su nena? Sí, es mi nena. ¿Y cuántos años tiene tu nena? Ella tiene 9. ¿Y ella es la que estaba llamando? Sí. ¿Cuántas veces llamaron? ¿Cuántas veces llamaron? Un montón, dice. Un montón. O sea, que la nena de 9 años fue la que entró. ¿Viste? Un montón. Algunas veces me preguntan y realmente la suerte es loca. Entran llamadas de moca, de cagua, de qué sé yo, de Aguadilla, de San Juan. O sea, que la primera llamada que entre de momento cuando limpiamos el cuadro. O sea, que usted tiene la oportunidad. Mi amiga, vamos a jugar el 21 por 200 dólares. Barajea las cartas ahí, bien chévere. Stephanie. Mi amor, no enganches. ¿Está bien? Que no tenemos los datos tuyos. ¿Está bien? Ok. Ok, muy bien. Ahí está Stephanie barajeando ahí. Ahí está Stephanie. Como el casino de los de San Juan. Ahí está. Él va a abrir el casino, ¿verdad? De los de San Juan. Eso es muy bien. Mira, mi amor, tengo tres paquetes. ¿Con qué paquete tú quieres empezar a jugar? ¿Con el mío, con el de Stephanie o con el del medio? El de la nena. El de la nena. Ok. De Stephanie. Ahí está. Ok, vamos a jugar el 21. Recuerda, el más que se acerque a 21, que llegue a 21, va a ser el ganador. Primera carta para mi amiga, que la nena de 9 años llamó y fue la que llegó a entrar. Tiene 10. Vamos bien, vamos bien. Primera carta para mi amiga, ya tiene 10 puntos. Segunda carta para mi amiga en 3, 2, 1, 8. Mi amor, tienes 18 puntos. ¿Te quieres quedar en 18 o quieres pedir una carta más? Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo, muy bien. Sí. El productor quiere que cojas y que es otra. No, no. ¿Productor? Sí. Ok. Pues voy a empezar yo con la carta de Alex DJ. ¿Está bien, mi amor? Tú tienes ya 18 puntos. El más que se acerque a 21 puntos. 3, 2, 1. Oh. Uh. Uh. Próxima carta para Alex DJ. Mi amor, me encantaría que te lleve los 200 dólares, pero el productor ahí me está mirando ahí que necesito que ganes justamente. 200 dólares. Próxima carta de Alex DJ en 3, 2, 1. Oh. Gracias, mi amor, por participar. Será hasta la próxima. Gracias, mi amor, por participar. Y ahora seguimos, señoras y señores, con la sala. Loca. Dime con Jamie. Gracias a nuestros amigos de DirecTV. El mejor entretenimiento con planes desde 27.99 al mes. Llama ahora mismo. 787-620-5220. Eso es. Voy a pagar. Estamos listos, mi amiga. Buenas, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo tú te llamas? Adriana. Adriana, ¿de qué pueblo tú eres? Tua Baja. ¿De Tua Baja? ¿Y con quién andas por ahí? Con la clase Saisha. ¡Están por ahí la clase! ¡Wepa! Y por aquí tengo a... Jenny Lee. ¿De qué pueblo tú eres? Tua Baja. Tua Baja también de la clase, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas. Atención, mira. Hay 200 dólares aquí. La que retenga más agua se va a llevar los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Mira, la Navidad es buena para sorprender y mira, DirecTV lo sabe. Por eso llegan a sorprenderme, a sorprenderte con la experiencia de entretenimiento al mejor precio. Escucha bien, vas a disfrutar de películas, series, programas para los nenes y de programación local en planes desde tan solo 27.99 pesitos. Te lo repito, toda la programación que quieres desde solo 27.99 pesitos al mes. Y por si fuera poco, al cambiarte con DirecTV y a traer tus recibos de la competencia, te llevas un boro de 250 dólares. Yo te pregunto, ¿qué esperas para vivir la experiencia del mejor entretenimiento al mejor precio? Vamos a visitar y visítanos cualquier agente autorizado o llama a DirecTV al 787-620-5220. Llama ahora mismo para información 787-620-5220 hoy mismo y disfruta en casita con toda la familia. DirecTV llama ya. La 6-20-5220. Vamos a jugar, señoras y señores, la sala loca. Chicas, tráigame por ahí el agua. Usted sabe que se va a mojar, ¿verdad? Sí. Usted sabe que se va a mojar. Sí. 200 dólares, la que retenga más agua en su cabeza por 45 segundos se va a llevar los 200 dólares. Ahí están las nenas, ahí están las nenas. Estamos listos, preparados. A dios, mira quién está ahí, Jaycee. Ese es, Jaycee. Ese es, Jaycee, ese. Ya yo sé. Como Raymundi ha cogido más pautas de esta semana, Jaycee ya quiere poner pautas. Está celoso. Está celoso, Jaycee. Está pidiendo tiempo igual con Raymundi. Está pidiendo tiempo igual. Ok. Estamos listos. En 3, 2, 1. Nos fuimos con la sala loca. 45 segundos. La más que retenga agua en su cabeza. En tu cabeza, mi amor. En tu cabeza. Tienes que bajarla ahí. Muy bien. Ahí está. 200 juegos de DirecTV. Y me informan que por ahí viene Jaycee. ¡Terremoto! 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 Seguimos. ¡Qué rayos! Le quedan 25 segundos. ¡Cuidado! Espérate. ¡Ay! 18. Le quedan 15 segundos. Es que ella es tan flaquita que se va con tu agua. El agua pesa más que ella. 10. 9. 8. 7. 6. ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Tiempo! 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 yo te mojaste ustedes vinieron en huevo escolar que vinieron en pong pues tú estás a pie sabe para que sepas tú también viste en pong busca google hay que buscarlo baja la aplicación ok la que más retuvo aguas a llevar los 200 dólares míralo bien míralo bien esto está casi empate está ahí está difícil quién gano el público que no sé quién gano los 200 dólares se llevó a la número 1 los 200 todos los de mi amiga felicidades gracias con el control le voy a dar pausa el control de directv es un éxito óyeme mira seguir seguimos disfrutando con nuestra buena gente y ahora en este momento productor en este momento ahora desde la cancha nos vamos en vivo nosotros estamos estamos bien locos aquí hace unas cosas de un vento toda la semana señoras y señores en este momento nos vamos con el tiro ganador por 500 dólares estamos desde la cancha san francisco de fray comar jugamos el tiro ganador por 500 dólares y está mira que está allá el más pegado finito 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 me escucha papá ahí está finito ahí está tranquilo finito que te vas a escuchar ahora finito me escucha ok ok super ok exacto finito tú no puedes escuchar nada pero después que no hablen mal en vivo estamos bien jajajaja finito como está también finito que estoy bien gracias a dios todo bien mira finito tenemos el tiro que estamos aquí en de donde estamos allá en francomar verdad si mira finito tenemos aquí en la cacha de francomar muy bien mira finito tenemos el tiro ganador por 500 dólares y el primero es por 100 por 200 por 500 ellos deciden por cuál de ellos va a tirar el al canasto estamos ready verdad eso es así ok con con quien comenzamos estamos ready estamos listos con quien comenzamos vamos a comenzar aquí con el chico cuál es tu nombre ahí está adrián adrián va a comenzar con el tiro que va a por cuál te vas a ir por cuál marca por la de 100 nos vamos por la de 100 dólares por la de 100 dólares señores recuerda que tienes que tocar tocar la marca no te puedes pasar de ahí ok ahora si a la cuenta de 1 2 y 3 cuando estén listo estuvo cerca estuvo cerca estuvo en la próxima la dama por aquí por 100 por 200 por 500 maría por qué marca va a ir por la de 100 para maría por la de 100 por la de 100 vamos por aquí rápidamente ahí va maría 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 ¿Cuál es tu nombre, papi? Luis. Él es Luis, mi tocayo. ¿Por qué marca vas a ir? Por la de 100. Él va por la de 100, Alex. Ok, vamos allá. Recuerda que tienes que tocar la marca. 100 dólares, señores, señores. Vamos por la de 100. Ahí va. ¡Y no! Uno más, finito. Uno más. Uno más. Uno más. ¿Cuál es tu nombre, papi? Elvin, Elvin. Elvin. ¿Por qué marca vas, Elvin? Por la de 100. Por la de 100. Elvin va por los 100. Pregúntale que si quiere tirar de la 500. De la 500. ¡No! ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡No! Ya tiró, ya tiró. Uno más, finito. Uno más. ¿Quién es el último? El último. Uno más. El último. ¿Quién era? Aquí. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre, papi? Diego. Leo. Por ahí va. Diego, Diego. Diego, ¿por qué marca vas ahí? Por la de 200. O por la de 100. Va por la de 200. Por la de 200. Va. ¡No! Pudo ser. Mira, finito, espérate, espérate. Yo me iba a ir ahora, pero yo no me puedo ir con la cara del nene que puso ahí, que puso de triste. Dale la oportunidad, dale la oportunidad. El nene que tiene la camisa es a Chinita. El nene que está levantando la mano. Dale la oportunidad. Ahí está. Ven conmigo. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio. Antonio, ¿por qué marca vas a ir? Para la de 100. Para la de 100 va, Antonio. Vamos, Antonio. Vamos, Antonio. Por ahí va, Antonio. Dale, Antonio. Por ahí va. Antonio se fue. Dile, Antonio, que venga para atrás. Dile, Antonio. Dile, Antonio, que venga para atrás. Ven acá, Antonio. Ven, ven, corre. Dile, Antonio, que la tire del tiro libre. Que la tire del tiro libre. Corre, que la tire del tiro libre. Que la tire del tiro libre. Del tiro libre, vamos. Del tiro libre. Del tiro libre. Del tiro libre. Por ahí, por ahí. Le tiro libre a Antonio No pudo ser Finito Cuéntame Dale los 100 dólares al nene Dale 100 dólares al nene ¡Eso es! ¡Antonio se acaba de llevar 100 dólares! ¡Fueba! ¡Se llevó 100 dólares! ¡Vamos a una pausa en Puerto Rico! ¡Gracias! ¡Que te bendiga, bebé! ¡Gracias por participar! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Ok! ¡Qué lindo! Dile que gracias, Finito ¡Dame un segundo! ¡No te vayas! ¡Te lo voy a poner ahí! ¡Bebé, tú me escuchas! ¡Tú me escuchas! ¡Sí! ¡Es Alex DJ también, papá! ¡Dios te bendiga! ¡Te felicito! ¡Ok! ¡Nítido! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós, bebé! ¡Dios te bendiga! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Venga! Gracias.